Hola muy buenas, vamos a ir por la primera escopeta Olimpia A ver que tal Vamos, venga Se me van a acabar las balas pronto, por lo que veo Avión espía a la espera Avión espía enemigo Avión espía en el aire ¿What? Venga, vale, vamos, vamos, vamos Velocidad, precisión Saber estar Ya que ven por ahí, pero No quiero metérmelo de cara Porque si me meto de cara con ellos ¿What? Ya habían matado de ese tiro Venga, vale, perros Ya no me quedo en balas, eh O vamos con la pipa, ¿no? Hasta que se acabe todo Totalmente Un disparo, un muerto Un disparo, un muerto Voy a que coger el arma por si acaso Pero vamos que Si se nos complica La partida Me quedo con los perros Vale, hay uno por aquí también Vamos a ir a por este de aquí Esto la tengo en automático, eh Parece que está en automático Pero no Uy, me hacen tirar un paquete ¿Qué es? Máquina de muerte Máquina de muerte preparada Ostras, para acá, ¿no? Vamos a usarla un poquito Porque no puedo correr, creo No puedo correr, macho No me he acordado Dios, qué lento Máquina de muerte en marcha Llega totalmente, tío ¿Dónde está abajo? No veo No, me van a matar Ah, me tiene algo al otro lado, tío Es demasiado ya, ¿no? ¿Qué cojones, tío? O sea, es que ese tiro Ya que han matado el primero No sé por qué no lo han matado Me encanta la Olimpia Por sus imprecisiones Una cosa Había uno aquí, ¿eh? Ahora han matado Vale Yo creo que mata mejor La Olimpia Desde la cadera Que apuntando Se aproxima ataque de la palma Vale, está ahí Nada Ni te molestes en meterte Ni te molestes No, déjame No, tío Le tenía que haber matado Del tiro ese ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que me la barnices Toma Cógela Nada, no la ha matado Vale, 23 a 3 Bueno Tendo en cuenta Que hemos usado La máquina de muerte En 3 bajas Creo, 4 Y la pistola Vale, muy bien Exemplo Pues nada Espero que os haya molado Que es la primera escopeta Y bueno Pues La Olimpia Ya habéis visto Que, joder Apuntando es peor Que sin apuntar No sé por qué Pero bueno Nos vemos en la siguiente partida Un abrazo ¡Suscríbete!